Yo diría que una de las grandes ventajas en mi carrera musical es que yo logré encontrar mi propio estilo, mi propia esencia musical. No soy ni un imitador, ni un émulo de Julio Jaramillo, con mucho respeto hacia los imitadores y hacia los émulos. Empecé mi carrera cantando la música de Julio Jaramillo, pero siempre tuve mi escenario muy claro, que tenía que crear mi propia identidad musical. Gracias a Papá Dios, gozo de un estilo único en la música popular, y lo digo con mucho respeto y mucha humildad, porque yo me he dedicado a la música bohemia clásica. La música popular es otro cuento, es otra representación de la música popular actual. Yo me he dedicado más como a la música bohemia clásica, un poco más romántico, con unos ritmos musicales muy diferentes, que actualmente casi nadie, yo diría, está manejando en Colombia, y creo que esa ha sido una de las grandes ventajas que tiene mi música. Que he sido un artista, de pronto no de millones de reproducciones, no de millones de seguidores, pero sí tengo una familia muy selectiva, que son mis verdaderos seguidores. Actualmente yo me encuentro trabajando desde casa, haciendo conciertos virtuales, haciendo serenatas virtuales, saludos personificados, estoy entrando a la nueva etapa de lo que es la música, me ha ido muy bien, y estoy plenamente agradecido con todos mis seguidores, con esta familia tan selectiva, que quieren tener los saludos del Chico Jaramillo en momentos especiales, y que quieren mandar a pregrabar sus canciones con un saludo directo para la persona que está en este momento de cumpleaños. Todo eso lo he estado haciendo, y me ha dado muy buen resultado, así que agradezco públicamente a todos mis clientes y a todos mis verdaderos seguidores. Que Dios los bendiga, y vamos a cantar canciones del Chico Jaramillo. Gracias por ver el video. Solo un cigarrillo y una guitarra me acompañarán en mis noches de dolor, y el triste recuerdo de la mujer que pudo ser mi gran amor. El licor mitiga mis penas, el dolor ahora es mi condena, No sé por qué me enamoré, ese absurdo fue todo el querer que ella sentía. Aunque la quiera hoy tener, sabemos que no puede ser, es lo mejor para mi vida. Será mejor olvidarla, será mejor olvidarla. No sé por qué me enamoré, ese absurdo fue todo el querer que ella sentía. Que ella sentía, aunque la quiera hoy tener, sabemos que no puede ser, es lo mejor para mi vida. Será mejor olvidarla, será mejor olvidarla. Será mejor olvidarla.